De acuerdo, entonces comenzamos, por favor. Buenas tardes, amigos. Hoy nos ha reunido aquí Joaquín Díaz en esta Feria del Libro y creo que es un lugar excelente para charlar con él y que nos cuente un poquito de su trayectoria. Sería muy difícil presentar a Joaquín por el larguísimo historial que tiene, historial cultural. Para mí es el folclorista más importante que tenemos en España, sin duda. Y bueno, si no os parece mal, empezamos. Nos sentamos, Joaquín, Manuel. Bueno, Joaquín, en tu carnet de identidad aparece como profesión folclorista, ¿no? Exactamente. Fue, además, una novedad para la señora que me iba a hacer el carnet de identidad porque no existía esa profesión. Entonces, cuando llegué yo, que tenía ganas de ser folclorista, pues le dije folclorista y dice, eso no existe. Dije, pues va a existir a partir de ahora. Y efectivamente, a partir de ese momento, conseguí que me pusiera folclorista. La primera burrada de mi vida, pero ahí queda. Bueno, el folclor es tan extenso que no solamente es la voz y el, digamos, los trajes típicos regionales, es también los villancicos y las, yo diría, hasta las, ¿cómo se llama? Las adivinanzas, pueden ser folcloristas. Bueno, precisamente iba a explicar un poco en qué consiste el folclore y cuáles son los contenidos que tiene el folclore, ¿no? Folclore es una palabra inglesa, pero ya se ha hecho universal. En realidad, la inventó un inglés porque era un anticuario que se le hacía todo como demasiado antiguo. O él veía que en su tienda y en otras, en su relación con antigüedades, pues veía que había cosas que casi llegaban a su tiempo, que llegaban a su tiempo. Entonces dijo, bueno, yo no puedo a una cosa arqueológica llamarlo actual. Es arqueológico y, por tanto, se ha quedado estancado en una época. ¿Cómo voy a llamar a esas otras cosas que han llegado hasta hoy día y se mantienen y probablemente me van a sobrevivir a mí? Se le ocurrió que podría llamarlo folclore, que es conocimiento popular. Y a partir de ahí empieza una historia de la palabra, la palabra folclore se extiende, a pesar de que en alemán Volkskunde y otras palabras, pues, en fin, trataban de hacerse universales, pues al final es folclore la palabra que queda, que incluso en alguna época se le llama solamente folk, que sería la música popular o el pueblo, ¿no? Bueno, entonces, lo que nosotros transmitimos, es decir, a partir del idioma que hablamos, que no siempre son palabras dichas, porque uno puede utilizar un idioma como de la campana y que le entienda a la gente sin pronunciar una sola palabra, pero bueno, casi todo lo que contiene el folclore son expresiones populares con las cuales se contesta a las preguntas que uno puede hacerse en el entorno en el que vive. Es decir, si uno debe comportarse de una forma o de otra, son los refranes los que vienen a ayudarnos, ¿no? Hasta el extremo que muchas veces un refrán dice una cosa y la contraria también la dice otro refrán, con lo cual tienes ejemplos de todo tipo. Son canciones con las cuales, pues, en fin, distraes los ratos de ocio, son bailes, son cosas que se aprenden de la abuela y de la madre en la cocina, todo ese tipo de cosas que hoy han cambiado de emplazamiento. Antes se aprendían en la cocina de casa y hoy día, pues, se aprenden delante de un escenario, que es donde hoy se canta la tradición, ¿no? Pero todo eso, todo eso, los conocimientos populares, es lo que se denomina folclore. A ti te… me parece que tus comienzos podrían ser aquella persona que os ayudaba en casa de cuando tú eras pequeño, bien pequeño, que cantaba sus canciones populares, ¿cómo se llamaba aquella mujer? Marcelina, bueno, sí, en realidad, también iba a hablar del repertorio, es decir, ¿cómo formamos nosotros, cómo forma una persona, un individuo, el repertorio que podría denominarse tradicional? Pues, en nuestra época, conocíamos a través de la radio, a través de algunos discos… Sí, conocíamos canciones populares. Esas canciones se quedaban en la memoria, sobre todo de los niños pequeños, porque los niños son como una esponja que absorbe todo lo que… Entonces, luego estaba en cada persona el ir seleccionando y lo que le interesaba o lo que le gustaba más se quedaba en su memoria, en su recuerdo. Pero yo siempre digo que los repertorios se formaban a base de canciones que se aprendían en momentos especiales, y esos momentos especiales eran los que daban una carta de naturaleza a la canción. A lo mejor la canción era muy fea, pero como la conociste o la aprendiste estando con tu novia, pues si no te has separado al cabo del tiempo, pues te gusta recordarlo, ¿no? Con esto quiero decir que esos repertorios se formaban, venían de fuentes muy diversas. Eran a veces la propia familia, la abuela nos cantaba cosas, la madre nos cantaba, a veces el padre también, y todo eso nos iba empapando un poco y dando esa capacidad para adquirir y mantener ese repertorio. En el caso de mi familia, mi madre, cada vez que nacía un hijo, fuimos tres hermanos, pues cogía a una chica, generalmente de algún pueblo de Zamora, que le ayudara en casa. Y Marcelina, que era de Padornelo, fue la que me crió a mí. Marcelina tenía mucha facilidad, pues para hablar, para cantar y todas esas cosas, y fue la que me enseñó las primeras canciones. Mi madre siempre decía que yo cantaba en la cocina y salían las vecinas al patio a aplaudirme, ¿no? Bueno, no sé si era pasión de madre, pero bueno, la cosa es que efectivamente yo creo que empecé cantando muy pronto. Y empecé cantando justamente cosas de las que aprendía y escuchaba en la radio. En Zamora, en esa época, había sobre todo canciones españolas, de lo que se llamaba Copla, y muchas canciones portuguesas. Oíamos muy a menudo a Amalia Rodríguez y a cantantes portugueses, ¿no? Y precisamente quería haber empezado esta pequeña charla, que se va convirtiendo en una especie de diálogo, quería haber empezado con una... porque pensaba que iba a comer con todos estos amigos un cocido madrileño. Y digo, bueno, pues este papel, que es un papel que ahora contaré su historia, trae la canción del cocido madrileño, que era una obra de Quintero, León y Quiroga. Efectivamente, un Manuel Quiroga, al cual todavía he llegado a conocer y a tratar y a admirar. Lo cantó luego Pepe Blanco y lo han cantado muchas personas, en fin, y ya saben el contenido, ¿no? O sea, que el contenido era que era una alabanza al cocido. Por eso yo lo traía preparado. Pero eso quiere decir que estos papeles tuvieron mucha importancia y no siempre la transmisión de las canciones, de las expresiones populares, se hacía verbalmente. A veces se hacía también por escrito. Todos estos papeles que están, además, visados por la censura, son de una época, a partir de los años del 1939, pues había una censura a la cual había que pasar cada papel que se imprimía en una imprenta. Ya fuera un anuncio de Mistol, lo vamos a poner por caso, o cualquier canción que pudiera ir en uno de los pliegos o cuadernillos o papelitos que se vendían en la calle, que todavía vendían los ciegos. Yo recuerdo haber escuchado a un ciego en el rastro y haberle escuchado una historia de... Mejor dicho, cantaba su mujer. Él iba apostillando lo que decía la mujer. La mujer decía, ¿y entonces no sé quién vino y tal? Y dice, esa fue la causante de todo, decía el ciego. Y tocaba la mandurria, ¿no? Bueno, en el rastro precisamente estaba esta imprenta. Estaba la imprenta Rodas, que era del propietario Ataulfo Rodríguez de Llano. Ataulfo Rodríguez de Llano tenía una cierta tradición porque su padre también había tenido una imprenta, pero él se estableció en el rastro y fue, yo creo, el último impresor de papeles de este tipo para vender en los kioscos, hasta en los kioscos se vendían estos papeles. Bueno, Ataulfo Rodríguez de Llano vio un programa de televisión que se llamaba La Clave, en la cual, o en el cual, programa, José Luis Balbín me preguntaba una serie de cosas. Estaba yo con unos compañeros, con unos colegas, estaba, no sé si recuerdo mal, Paco Ibañez, estaba Marina Rosel, estaba, bueno, mucha gente de los cantautores, ¿no? Y entonces me preguntaba, bueno, ¿qué estás haciendo tú ahora, qué estás haciendo tú ahora? Y yo le dije, pues mira, estoy en este momento justo recogiendo papeles por todos los sitios donde encuentro papeles en los que haya coplas, en los que ponga Juanita Reina, tal. En fin, yo en ese momento estaba un poco obsesionado con el tema de la copla y cómo se había difundido la copla. Esto lo escuchó y lo vio Ataulfo Rodríguez de Llano. Y cuál no sería mi sorpresa cuando a los pocos días me mandan de televisión una carta que mandaba Ataulfo en la cual me decía, yo he sido impresor toda mi vida, estoy a punto de retirarme, si le interesan a usted algunos papeles, pues venga a mi casa, vivía allí mismo en la calle Rodas. Bueno, yo tenía que hacer no sé qué en Salamanca y me vine a Madrid corriendo porque dije, esta es mi oportunidad, la oportunidad de oro. Y efectivamente, este señor tenía, aparte de todos los pliegos, las canciones que él había sacado, estuvo sacando canciones hasta los años 70, casi 60 y tanto, aparte de todo eso, tenía un archivo con todo lo que había pasado por la censura, que la censura le había denegado o autorizado. En este caso, parece que el cocido no se metía con nadie y se autorizó, pero había algunos que no, evidentemente, ¿no? Uno de ellos, bien famoso, el de la... una especie de trasunto de la doncella guerrera, el clásico... el clásico romance de la joven que se va a la guerra. En Valladolid hubo, creo que fue el año 51, un caso que salió en todos los periódicos y que fue muy celebrado. En un cuartel había una chica que estaba haciendo la mili. En ese momento, las chicas no hacían la mili. Iban a hacer, ahí donde la sección femenina, en Medina del Campo, el servicio social, pero no hacían la mili. Y entonces, se... a través de diferentes periódicos y tal, se supo, luego nosotros, un compañero y yo, estuvimos preguntando a esta señora, claro. La señora decía el romance, decía el romance, pongan atención, señores, lo que vamos a explicar este caso que ha ocurrido con un joven militar. En un pueblito asturiano, allí una joven nació y sus padres al momento la vistieron de varón. ¿Por qué? Porque al parecer, tenía unos tíos en América que le iban a dejar una herencia si nacía varón. Al nacer niña, la visten de niño y continúa en esa situación hasta que le toca ir a la mili. Yo no sé cómo harían las revisiones médicas de la época, pero indudablemente, pues esta señora, bueno, llegó hasta el extremo, que decía incluso el romance, que tenía una novia que se iban del bracete al cine y todas esas cosas y tal y cual. Bueno, esa novia, según me contaron luego, pues se metió monja cuando supo toda la historia. Le dijo, esto no es para mí, el mundo. Y bueno, la cuestión es esa. Atalulfo era el último heredero de una riquísima una riquísima lista de impresores que durante mucho tiempo, probablemente desde el comienzo de la imprenta, ya se sabe que Fernando Colón en su biblioteca tenía algunos de los primeros pliegos, que aparecieron y que él compraba en la feria de Medina del Campo. Bueno, quiero decir con esto que hay pliegos del siglo XV y a partir del siglo XVI es corrientísimo que en todos los mercados se adquirieran esos pliegos que se imprimían por orden o bien de un poeta o bien de un ciego, un ciego que alguien le componía, él llevaba el texto se lo imprimían y él lo llevaba se lo llevaba a vender por los mercados, por las calles, por las plazas, etc. Siempre aprovechaba, lógicamente, los lugares en los que había más concurrencia de público para poder vender esos papeles. a ese propósito y perdona que no te estoy dejando ni hablar, bueno, a ese propósito se me viene a la memoria la historia de un memorial que escribe Lope de Vega al rey Felipe III pero diciendo que está bien que los ciegos sigan veniendo por las calles esas cosas que son a veces inventos fabulosos y tal y cual pero lo que no está bien es que digan que son mías esas canciones o bien que las canciones mías no le pongan que son mías es decir es una de las primeras ocasiones en que un autor reclama los derechos de su autoría Lope de Vega se las tenía desde hacía mucho tiempo con los ciegos con los actores etcétera y es bien conocida la historia porque hay un libro densísimo en el cual se comenta una denuncia que hay por parte de un actor que se llamaba Jerónimo Velázquez cuya hija estaba liada con Lope de Vega esto parece Telecinco bueno estaba liada con Lope de Vega entonces Lope de Vega se conoce que el padre no le dejaba tener como él quería ese tipo de relaciones se llamaba Elena Osorio la hija y denuncia a a Lope de Vega Lope de Vega empieza a escribir libelos contra él y entonces se le condena a Lope de Vega por escribir esos libelos en contra de una persona que que no tenía la culpa y que él en fin entonces a Lope de Vega le condenan en primera instancia a cuatro años de destierro de la corte le meten en la cárcel unos días hasta que pueda cumplir ese destierro de la corte y desde la cárcel Lope de Vega sigue escribiendo libelos contra Jerónimo Velarde entonces vuelve a haber un juicio le condenan a ocho años y ahí empieza un poco la historia fabulosa de Lope de Vega porque se alista en la armada invencible y bueno ahí empieza su historia larguísima y fecundísima por otro lado sobre todo literariamente hablando bueno a lo que iba Lope de Vega aparte de ese memorial da cuenta de que muchas veces los ciegos cantaban en la calle lo que se estrenaba en los teatros los ciegos iban a la primera a la primera función se aprendían las canciones y cantaban en la calle las canciones claro inmediatamente eso influía en el número de personas que iban a ver la obra de teatro entonces hay muchas quejas de que los ciegos hacían digamos una vida un poco paralela a muchos actos culturales por decirlo de alguna manera más actual bueno perdona que me me he extendido no soy yo el que tiene que hablar eres tú pero permítele a Manuel que sí bueno yo conocía a Joaquín hace muchos años en el comienzo de los años 70 más cerca perdón sí que decía que conocía a Joaquín en los años 70 estando yo en la universidad de Madrid estudiando él por supuesto no me conoció a mí porque él estaba encima del escenario y yo estaba en el público y ha hecho referencia a una cosa que me ha interesado especialmente el tema de la de la de la censura es decir nosotros descubrimos en los recitales de Joaquín que había un tipo de música distinta a la que a la que habitualmente oíamos en la radio y en la televisión y era lo que nosotros llamábamos en aquel entonces música folk porque aquello del folklore vino después no se nos la palabra folklore tenía para nosotros otra connotación distinta y preferíamos llamarlo exclusivamente folk el propio Joaquín y otros grupos que cantaban música de este tipo alimentaban digamos esta porque cantaban en inglés había muchas canciones que eran del folklore americano y sueco de todas las partes del mundo yo el primer disco que compré de Joaquín fue este este y siempre me pareció que es un disco que en aquella época creo que está editado en el año 68 según pone aquí es un disco en el que Joaquín canta en todas las lenguas del estado español y eso en aquella época tenía su mérito es decir aquí hay una canción en ladino por ejemplo el idioma de los de los hebreos españoles hay canciones en catalán hay canciones en gallego hay canciones en euskera por supuesto canciones en castellano de todas las partes de España de Extremadura de Andalucía hasta ahí un popurri navarro es decir yo creo que esto no es una casualidad es decir este disco no lo he comentado con Joaquín pero yo creo que esto es como un homenaje a la diversidad de España y esto en el año 68 era novedoso y además arriesgado cantaba además alguna canción de la guerra civil y con la que imagino que al grabar esa canción aquí le crearía algún problema a Joaquín que nos puede bueno yo en esa época que hemos comentado madrileña llegué a Madrid del año 67 dispuesto a todo entonces empecé a dar recitales en colegios primero colegios menores luego colegios mayores y a trabajar en una empresa que se llamaba Movier Record seguro que todos os acordáis además de los estudios Moro en fin toda la publicidad de los cines era de Movier Record y yo trabajaba en una casa de discos que se empezó llamando Sonoplay y luego se llamó Movier Play el movie precisamente por Movier Record era una empresa de Joe Linton que era un judío belga que había venido a España había hecho fortuna con un detergente muy famoso que se vendió mucho y creó esa empresa tremenda que se llamó Movier Record yo escribí allí en otra en una revista que también era de Movier Record que se llamaba Mundo Joven y ahí empecé las primeras páginas dedicadas al folk bueno entonces por las tardes yo trabajaba por la mañana allí y por las tardes pues los días que podía o que me dejaban o que me invitaban pues me iba a cantar a un colegio mayor normalmente aparecía siempre un señor que era un policía secreta o secreto que que siempre me venía a preguntar que que iba a cantar bueno al cabo de algún tiempo y como los colegios mayores están casi todos en la zona pues ya me conocía al señor que que venía todas las tardes y ya buenas tardes que tal esto usted tal pues bien pues que iba a cantar lo de siempre y tal no 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 porque a mí me apetecía cantar siempre cosas distintas entonces ya le fastidiaba al señor porque a lo mejor tenía que ir a su casa porque había partido por lo que fuera en fin total que nos llevábamos bien la censura y yo salvo en el tema de los discos a mí me ha tocado por ejemplo traducir las canciones de Luis Jack al castellano para editarlas en discos de Movieplay y hacer verdaderos malabarismos para que no dijera lo que lo que no querían oír y en el caso mío tuve una también un caso rarísimo porque no he llegado a comprender por qué por qué fue había un grupo un pequeño grupo que hicimos tres personas uno de ellos era de nuestro pequeño mundo Nacho Sae de Tejada Alex Kirchner que era de otro grupo que se llamaba Almas Humildes y yo mismo y entonces nos hicimos un disco y como yo tenía tanta relación con la censura a través de los discos que estaba traduciendo y demás dije bueno estas canciones no tienen nada de particular bueno pues una de las canciones que era una canción vasca se llamaba Pello Pello es una especie de cuento de cuento que se reiterativo que va diciendo que bueno una señora que está que está tejiendo entonces los versos van como encabalgaos con la palabra con la letra y y y y me iré a dormir y en vasco es eta entonces yo no sé a quien se le metió en la cabeza que esa eta tenía que ver con la otra eta bueno pues hice todo lo posible fui a todas las instancias que se me permitió fui a Ricardo de la Cierva fui a creo que se llamaba Jaime Delgado que era el el secretario de Estado y demás y en ningún caso tuve una respuesta positiva ese disco no salió por tanto bueno me echaron una bronca en la casa de discos ya hemos fabricado no se que no se cual total que al final ese disco se destruyó aparentemente porque así lo exigía la ley una cosa que no estaba autorizada había una pequeña salvedad que era permitido o no o no se permite radiar no radiable no radiable todavía hay discos míos en Radio Nacional que pone no radiable bueno tengo alguno también claro claro bueno total que al final sí que quedaron algunos discos que yo he visto por ahí y he comprado rápidamente porque claro son restos de un pasado infame probablemente el sensor no entendió nada de la cancionesa y lo único que le sonó fue la reiteración de ETA 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 y parecía claro que estabas haciendo una apología del terrorismo sí era muy era frecuente vamos en la Universidad de Madrid después de de algunos recitales de cantautores que cantaban pues poemas de Machado de Lorca y tal que aquello acabara como el Rosario de la Aurora y claro nosotros mismos no entendíamos la razón por la cual claro cuando ya sabíamos que aquello iba a acabar mal pues ya éramos los propios estudiantes los que salíamos armados con todo nuestro valor a enfrentarnos a lo que fuera yo recuerdo que el año 68 hubo un recital de Paco Ibáñez en Valladolid cantaba con Luis Cilia y creo que con Sabir Rivalta y terminó efectivamente como el Rosario de la Aurora o más o más sí 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 y siempre que me veo con Paco pues nos acordamos de la historia porque él y yo estábamos todavía entre bastidores saludándonos porque éramos de la misma casa de discos Paco Ibáñez grabó en Francia algunos discos que editó Moshenaim que se llamaban la colección se llamaba Los unos por los otros ahí estaba un disco famoso que grabó con poesías de García Lorca y de Quevedo y luego grabó algunos otros poetas y realmente era un éxito claro o sea las cosas de Paco Ibáñez siempre se lo he comentado a él digo cómo eres capaz de que uno recuerde tanto la melodía como la poesía es decir qué capacidad más increíble para dar a esa melodía ese mismo ritmo interno que tienen los los versos claro sí independientemente de estas batallitas que os podíamos seguir contando pero ya es suficiente sí es como lo de la mili es mejor preguntar independientemente de esto bueno Joaquín tiene el mérito extraordinario de habernos puesto a disposición toda una cultura tradicional que seguro que de no haber sido por él estaría todavía por descubrir antes me decía Joaquín que tiene grabadas mil doscientas canciones una barbaridad entonces hombre yo no presumo de conocerlas todas pero una buena parte sí y la verdad es que tiene tiene vamos te damos un mérito extraordinario por haber rescatado eso de pues me atrevería a decir que del olvido porque tú aprovechaste un tiempo en el cual las personas de los pueblos a los que visitabas te cantaban canciones las recogías las versionabas digamos entre comillas las grababas y las dabas a conocer probablemente si eso no se hubiera hecho en ese tiempo toda esta gente habrían desaparecido y esta cultura por mucho me temo que se hubiera perdido habría otra persona que lo hubiera hecho a lo mejor quiero decir lo primero que es importante decir es que folclore es decir la recopilación de todo ese conocimiento de todas esas canciones esos esos textos esa manera de ser de pensar de costumbres etcétera no es de hoy es decir a partir de que se inventa la palabra folclore pues si hay una forma sistemática de recoger y demás pero yo recuerdo que una de las personas que primero recoge material tradicional es Francisco de Salinas Francisco de Salinas es un músico ciego que en el siglo XVI es catedrático de música en Salamanca y escribe uno de los libros más famosos de la época los siete libros de música entonces los siete libros de música contienen en el particularmente en el tomo sexto contienen una serie de canciones con las cuales Salinas pretende decir que la lengua castellana es tan válida como la latina o la griega para componer basándose en los pies y para ello para demostrar que la lengua castellana tiene a veces estructura de otras lenguas del latino del griego dice y esto suena así y entonces se refiere a una canción que evidentemente tenían que conocer toda la gente de su época porque cuando estás mencionando algo y apenas pone más que un verso de esa canción quiere decir que todo el mundo sabía cuál era esa canción por tanto Salinas es el primer recopilador de temas populares porque toda la gente sabía qué temas eran esos y lo lo deja escrito lo deja por escrito luego hay muchísimos más tarde que él incluso hay un militar que terminando ya el siglo XVIII que se llamaba José González Torres de Nava eleva un memorial al rey para que le deje recoger todas las canciones populares todas las canciones que se cantaban en las iglesias todas las canciones que interpretaban las cofradías en las procesiones es decir una recopilación universal de un montón de cosas y como tantas otras pues queda en el olvido y el rey no se da por aludido y no se hace pero bueno es uno de los primeros que a partir de Salinas es capaz de intentar recoger todo eso aunque luego no llegue a término el trabajo como veis Joaquín es muy humilde pero en su época yo conozco a poca gente que hiciera esta labor es decir que hubiera podido haber alguno y si lo hubo sin duda pero con la intensidad con la que tú lo hiciste no lo creo en la época en la que yo empecé había unas recopilaciones que eran clásicas en el año 30 y 31 vino a España un músico alemán que vivía en Nueva York huyendo de una depresión y entonces se vino al campo en España y empezó a grabar canciones con un aparato con un aparato que por cierto pertenecía a una compañía que era la que lo fabricaba que era una compañía de aviones se llamaba Fairchild Aerial Company ese señor que se llamaba Kurt Schindler es el primero que hace una recopilación de canciones fonográficas una recopilación de canciones grabadas de gente del pueblo esas canciones que son casi 500 pues hoy día se conocen y todo eso pero en su momento pues estuvieron casi desaparecidas luego viene Alan Lomax Alan Lomax es un recopilador americano que trabaja en toda Europa que hace una recopilación impresionante para la Casa Columbia americana y que incluso yo he trabajado con su hija Alan Lomax que curiosamente venía con el encargo de su padre de pagar aquellas personas a las que no había pagado por cantar cuando él vino en los años 50 esto es muy típico de los americanos porque yo no he pagado nunca si una señora no quería cantarme pues hasta luego señora y encantado pero esto de que los americanos deben ir pagando y todo eso pues era típico y tanto es así que la hija venía con el encargo expreso del padre de que había que pagar a esas que por supuesto se habían muerto todos pero bueno después de estos dos la recopilación importante la hace Manuel García Matos que era catedrático del Conservatorio de Madrid y que graba para la Casa Ispavox una célebre antología del folclore musical de España y en la misma época hay un recopilador rumano que se llamaba Constantín Brailogio que también graba una serie de canciones sobre todo en el norte de España eso era para nosotros una especie de 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 ya sabíamos que que sí que se podía grabar que yo empecé grabando con un magnetófono tremendamente grande que asustaba a la gente precisamente por eso inmediatamente me 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 busqué otro otro modelo no porque la gente se colocaba delante del magnetófono que yo le abría además así como si fuera el altar mayor y y se quedaba la gente extasiada y en blanco claro entonces me acuerdo de unas en un caseto de Villanueva de la Torre un tal ángel que me iba a cantar unas marzas y empezó cantando con toda la fuerza y de pronto se fijó en donde estaba situado y se quedó absolutamente en blanco y la gente detrás diciendo pero ángel pero venga pero dale y el pobre ángel estaba que no pudo decir ni una palabra no más ese día bueno hicimos muchas grabaciones con otro tipo de de magnetófonos más más portables y mejores un new report estos cassettes que eran estupendos porque eran discretos ¿no? aunque siempre las señoras o los señores lo primero que te decían no me irá usted a grabar ¿verdad? pues precisamente sí es lo que voy a hacer grabarle para no mentirle claro bueno fijaros si tiene premios que tiene hasta un premio a la imaginación de la universidad de Valladolid ¿cómo es eso Joaquín? ni me lo imagino porque era una época en la que los estudiantes estaban buscando estaba ciertamente la universidad estaba un poco átona no tenía había pasado esa época además fue poco después de que se cerrara la universidad que me parece que se llamaba el ministro Martínez de Esteruelas bueno sí total que estaba era un poco estaba sin fuerza ¿no? la universidad y entonces una serie de chicos de primero y segundo de derecho pues pensaron que lo que yo estaba haciendo pues era imaginativo y podía servir y podía y entonces me dieron ese premio pero bueno me los han dado más raros sí bueno yo hacerte una pregunta tengo otras por ahí ya sabes pero a raíz de lo que has dicho de tus primeros tiempos de tus primeros añitos que oías la radio en Zamora y oías las emisoras también portuguesas yo he oído por ahí que el fado portugués aunque es una expresión muchísimo más moderna tiene que ver está relacionada con las cantigas de amigo castellanas ¿tú sabes algo de eso? bueno sí sé pero lo que sé pues probablemente es que no que no es decir el fado es vamos a ver cómo lo puedo explicar el fado es una expresión personal de la misma manera que el flamenco también lo es es personal en cuanto a la interpretación y es personal en cuanto a la visión del mundo tiene mucho que ver con la tristeza con la melancolía con la nostalgia yo creo que que el fado nace prácticamente a principio del siglo XX es decir que es una cosa moderna pero sí que es cierto que muchas de las canciones de amigo o de las canciones pues participan de la cultura lusa y hispana o sea que sí que hay una relación pero no tanto el fado que para mí el flamenco por ejemplo seguramente oís esto es un palo le dan tal nombre y muchas veces tiene un nombre de persona es decir es tan personal que un individuo canta una cosa y la fija de manera que se canta al estilo de es lo mismo que otro otro de los de las fórmulas más famosas de la tradición pues es cantar una canción con una melodía bien conocida y ponerla una letra distinta la gente ya conoce esa melodía sabe que es una melodía pegadiza y al mismo tiempo introduce su parte de personal de interpretación de la vida o de lo que sea ¿no? Bueno quería deciros que este es un canal abierto a vuestras preguntas tanto a vosotros que los que estáis en la sala como a los que nos están viendo vía vídeo que también pueden hacer las preguntas que consideren necesarias y se las podemos hacer a Joaquín ahora le paso el micrófono a Carlos gracias buenas tardes vamos a ver el folclore la canción transmitida oralmente por tradición presupone que la gente canta que la gente canta yo recuerdo cuando era niño que efectivamente oía cantar mi madre cantaba mientras fregaba o mi padre mientras trabajaba pero que ocurre que ahora la gente no canta de que manera de que manera se va a redactar esta tradición o este folclore no sé pero no sé que pasa en el mundo moderno que la gente no canta pues yo no es que tenga una respuesta cierta pero si que puedo decir que tenemos una saturación de música que no hacemos nosotros música que nos llega de pues uno entra en un ascensor de un hotel y está oyendo música uno va a recepción y está entra en una tienda y está oyendo música en todos los sitios hay música pero la gente no se fija en ella es decir ni es pasiva ante ese tipo de música es una música que se nos impone y que y en cambio nosotros cantamos para adentro es raro el día por lo menos a mí me pasa que no me levanto cantando una cosa que no sé por qué ni lo he soñado ni nada pero de pronto digo y por qué estoy cantando esta canción no es decir cantamos para adentro no cantamos para afuera ¿por qué? pues porque la familia digamos está cuestionada además está dividida porque en muchos casos los abuelos tienen que hacer la labor de los padres porque los padres están trabajando porque es decir es muy diferente a la familia rural la familia rural se reunía al terminar el trabajo y seguían trabajando trabajando y cantando en la cocina bueno muchas veces un vecino cogía un papel de estos que he sacado antes un pliego de cordel y lo leía y lo leía o lo cantaba y la gente gracias como este ¿no? la gente esto lo compraban por la mañana al ciego que iba cantando ¿no? y luego por la tarde el señor que sabía leer que eran muy pocos pues se lo leía a los demás y si leía de más bien pues lo demás oye pues lee otra vez lo de tal y cual porque mucha gente se quedaba en la memoria con este tipo de versos y demás y lo repetía luego y lo repetía y lo repetía que es lo que hacemos nosotros ahora que cantamos una canción se nos queda en la cabeza y dale que te pego pero lo que ya no existe es por ejemplo trabajando trabajando ¿cómo va a cantar uno? si a lo mejor si a lo mejor está poniendo un tornillo en un coche y hay un ruido espantoso y hay una o sea que yo creo que se ha cambiado el modelo el espacio en el que se transmite y la forma de transmitir ¿verdad? no sé pero es verdad lo que has dicho o sea que sí hola bueno primero que nada agradecerte que estés aquí con nosotros para nosotros es un placer y un honor para mí también y bueno ya antes estuvimos hablando un poco del folclore de Canarias en lo que se refería a trajes pero ahora quería yo comentarte algo relativo a la música porque las endechas canarias más antiguas Carlos Leño sabe bastante del tema tratan del siglo XV y son castellanas enteramente castellanas pero hay otro folclore canario que tiene raíces autóctonas yo no sé hasta qué punto tú te has metido dentro de esto y sabrás contarnos algo si hay qué hay de verdad en ello o si también hay mucha fabulación no no lo creo o sea si si realmente alguien ha trabajado que hay mucha gente que ha trabajado sobre el folclore canario y ha hecho bueno yo conozco muchas muchas recopilaciones conozco toda la obra de del Fidio Alonso de los bandeños o sea que ha habido gente que ha trabajado muchísimo probablemente hay alguna cosa más que autóctona que sea poco que sea propia propia pero siempre a partir de una fecha determinada si las endechas llegan los sefardíes también cantaban endechas y a lo mejor pues incluso los propios sefardíes han podido llevar allí endechas porque los sefardíes también se van de España cuando la expulsión principal y se van a muchos sitios claro 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 eso es evidente pero lo que hay es pocos estudios generales sobre cómo ha ido evolucionando la música popular la música popular que conocemos hoy día es la música del siglo XVIII prácticamente casi no conocemos cosas anteriores las conocemos si están escritas y si nos han llegado pues a través de bueno pues cancioneros que los hay muy abundantes en el XVII en el XVIII ya empiezan a cambiar porque claro la música se tonaliza y al tonalizarse se pierden muchas de las variantes que existían en el mundo modal que era lo que enriquecía más a la a la a la tradición no sé no recuerdo que yo creo que ha sido esta mañana o esta la comida del cocido madrileño vamos cuando hemos comentado que una de las cosas que probablemente son una carencia para para el folclore catalán es que en el momento de lo que se llama la renaescensa es decir el renacimiento de la lengua y la cultura catalana en 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 finales del romanticismo y demás en ese momento hay como una especie de obsesión por crear un repertorio netamente catalán ¿qué sucede? pues que muchos bailes que se hacían de salón que podían haberse mantenido y tal y cual desaparecen desaparecen quedan en otros sitios y sin embargo en Cataluña desaparecen y muchas otras canciones que tampoco digamos responden a ese modelo ideal de folclore catalán entonces a veces no sabemos qué queda y qué desaparece bueno sabemos lo que queda pero cuántas cosas han desaparecido de hecho una de las definiciones de lo que era folclore era todo aquello que nosotros somos capaces a lo largo de nuestra vida de seleccionar de interpretar y de transmitir pero lo primero es seleccionar ¿y por qué seleccionamos? pues porque corresponde un poco a la manera a la idiosincrasia nuestra o a la manera de entender la música en fin es una de las de las cualidades que exigimos de una canción para seleccionarla que sea algo que entendemos ¿no? no seleccionamos muchas veces lo hablamos ¿por qué la música contemporánea es tan difícil de memorizar? pues evidentemente porque es música que se crea sobre unas bases distintas a las que nosotros hemos tenido cuando íbamos a los conciertos de música contemporánea en Madrid pues claro había veces que terminaban pitando al pobre autor que es lo que quería Luis de Pablo cuantas veces pero si entendemos ese tipo de canción esas fórmulas melódicas y demás pues se quedarán mucho más fácilmente y seleccionaremos ese material también seleccionamos porque nos interesa el momento en el que hemos comprendido y entendido y aprendido esa canción yo me acuerdo mucho de que creo que se llamaba Alejo García un locutor el primero que dijo que habían legalizado al Partido Comunista me parece que era Alejo García bueno Alejo García me explicaba un día que dice yo la canción más bonita tal es esta canción una canción sefardí que a mí no me parecía tan bonita digo y como lo aprendiste estaba yo con mi novia en un 600 mirando Toledo por la noche digo bueno pues te gusta por el momento que viviste no por la canción en sí misma muchas veces seleccionamos por eso no no que me refiero a lo que has dicho al principio y efectivamente la música la canción en la niñez se te queda ahí te trae bellos recuerdos a mí me trae yo cuando oigo una bandurria o una guitarra me trae bellos recuerdos yo tenía dos hermanas y de vez en cuando en el silencio de la noche a las once a las doce se oía una bandurria y una guitarra claro mi madre y mis hermanas ya sabían que iban a venir a darle una serenata y entonces adornaba adornaba la ventana con las mejores plantas que tenía geranio y tal y claro cuando tú ves eso una ventana adornada y la cara de una chica que no sale fuera que está entre la reja mis hermanas estaban entre la reja la música es maravillosa lo que no era tan maravilloso era el enamorado que quería que no sabía cantar y se esforzaba yo recuerdo que en una en una ocasión un admirador de una hermana mía empezó a cantar una canción de un torero que lo mata el toro y iba entonces de todas formas a mí cuando yo oigo una guitarra y más si es por la noche o una bandurria lo tengo ahí lo tengo así sí 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 eso es evidente el repertorio se va creando poco a poco gracias a los momentos buenos en los que hemos aprendido canciones y luego por supuesto hay canciones comunes este Constantín Brailoyu que mencionaba antes que era un musicólogo rumano demostró que el folclore evoluciona y la mejor manera de demostrarlo fue ir a un pueblo y entrevistar a los niños a los jóvenes a los a la gente a los casados y a los ancianos y se dio cuenta de que muy pocas canciones coincidían es decir los repertorios eran distintos se iban modificando gracias a que iban llegando canciones nuevas que a veces las traía el ciego otras veces las traía el músico popular que venía a la fiesta otras veces ya más cercano lo oían por la radio etcétera y se iban incorporando poco a poco pero evidentemente cada generación tenía su propio repertorio y lo cuidaba que es un poco lo que nos falta actualmente cuál es nuestro repertorio es decir qué canciones nos despertamos cantando las de Julio Iglesias las de las mías bueno pues estupendo si en eso he contribuido pues yo creo que merece la pena el esfuerzo que no me he esforzado mucho la verdad buenas tardes muchas gracias por estar aquí y influirnos tanto como influyes en ese disco que has sacado antes que también le tengo yo creo que hay una versión maravillosa creo que la mejor que he escuchado nunca ni Orfeo no nos tierra ni nada de la urcho de Sascan de la urchopolita como queramos llamarlo en euskera a capela ¿dónde la hiciste? ese disco está hecho aunque la leyenda digamos negra por decir un color la leyenda es que lo grabé en un colegio mayor no no es verdad es decir la idea era verlo grabado en un colegio mayor porque nos interesaba captar ese estilo que en ese momento estaba de moda que era el recital recital era que un señor con una guitarra se ponía delante de un público cantaba el público aplaudía y tal el técnico de la casa sonoplay o moviplay dijo inmediatamente que no que no había no había condiciones para grabar y que quedara bien entonces decidimos hacer lo contrario llevar a toda la gente a un estudio de grabación había unos estudios que se llamaban Celada los estudios de Juan Celada que tenían varios estudios de grabación y alguno de ellos era para orquesta con lo cual cabía un montón de gente y allí pusimos a todo el público yo en ese momento me llevaba muy bien y tenía mucha relación con nuestro pequeño mundo con Almas Humildes con Pache Andión con mucha gente de la época que están ahí cantando en el disco porque las voces son extraordinarias entonces si suena bien es porque eran profesionales eran especialistas que estaban cantando y que sobre todo recuerdo Antonio Resines no el actor sino el músico que se le oye perfectamente cuando uno está escuchando ¿Conociste a Leda Valladares y a a María Elena Walsh? a María Elena Walsh no pero a Leda Valladares sí y estuve a punto de grabar un disco de una serie que habíamos pensado que podía recorrer toda América pero que se quedó en cinco discos solamente uno lo hice con con Gabriela Pizarro que era la alumna predilecta de Margot Loyola Margot Loyola es una gran recopiladora que descubrió a Violeta Parra en Chile y y esta Gabriela Pizarro pues me escribió me dijo que bueno podíamos hacer algo juntos tal y cual tenía ganas de venir a España a Europa y entonces hicimos ese primer disco que lo titulamos Romances de Allá y de Acá es decir que los romances pervivían en América porque habían ido para allá habían incluso a veces el maravilloso disco con Iván Pérez Rossi de Senata Guayanesa exactamente ese fue el de Venezuela que fue me parece que el cuarto el tercero fue con un peruano con Pepe Bárcenas y el segundo fue con Guadalupe Urbina que era de Costa Rica sí, sí hicimos eso y a punto estuve pero falleció le daba a Ladares en un momento dado y ya no no se hizo y por último la influencia del otro inolvidable Pete Seeger sí, sí hombre la influencia es enorme porque yo aprendí un poco a comunicar en público a los espectadores el interés por cantar justamente al escucharle y ver qué bien transmitía qué bien comunicaba cómo inmediatamente el público se sentía como el protagonista y él hacía esa labor estupendísimamente era un hombre que por otro lado tenía una gran formación su padre era un musicólogo Charles Seeger y bueno para mí Pete Seeger pues era ese primer personaje que quise conocer nada más llegar a Nueva York sí era cierta esa anécdota que él te conminó ¿no? sí, sí, sí lo primero que me acuerdo además que estábamos le había acompañado a un show que era muy famoso yo creo que era en la ABC que llevaba un showman que se llamaba Dick Cabot y entonces ese día había ido el primer hombre que fue a la luna había ido no me acuerdo quién y Pete Seeger ¿no? y entonces mientras estábamos esperando que saliera al estrado y demás pues yo le canté unas cosas y me dijo sí, está muy bien está y dice pero ¿por qué no cantas tus tus canciones cosas que tú conozcas y tal igual a ver cántame le canté algunas cosas y ya pues yo desperté un poco de ese sueño de decir voy a cantar cosas en todos los idiomas del mundo que bien enhorabuena gracias sí una de las de las cosas que me llamaba siempre la atención de Joaquín cuando lo veía actuar en directo era que él hacía el bueno el primer y único plano del acompañamiento de sus canciones es decir no solamente nos dio a conocer la cultura tradicional sino que además era un experto intérprete de distintas de distintos instrumentos y hablando de Pitsiger yo te he visto tocar banjos en la sí, sí y además banjos que yo no sabía que había distintos números de cuerdas y tú los dominabas todos de cinco de cinco cuerdas sí, sí y bueno autoarpas percusiones o sea sí lo tocaba todo un poco a mi manera como como frase sin otra pero yo antes lo hemos comentado casi nadie se da cuenta cuando estoy tocando una guitarra que solamente utilizo este este y este dedo no utilizo ninguno de estos y perdón por la imagen ¿verdad? entonces ¿eso por qué? pues porque en mi casa mi madre que era músico no quería tener un hijo músico porque decía que se morían de hambre y no sé qué bueno total que que yo aprendí todo por mi cuenta por mi cuenta por mi cuenta me llevaron a un pobre hombre que que tocaba la guitarra y que parece que me iba a enseñar a tocar la guitarra y tal y al segundo día le dije a mi padre yo ya no les enseñar más cosas y te saben más que yo o sea y así fue todo veía a Pete Seeger no lo veía porque entonces era dificilísimo hoy día buscas en internet y encuentras todas las películas que me hubiera gustado conocer y ver en una época determinada sin embargo no pude entonces le oías en el disco y decías ¿cómo hará esto? ¿cómo hará esto? pues a lo mejor lo hace así así y tal entonces si te ibas entrenando hoy día es una cosa sencillísima acceder a todo ese material veis como es de modesto o sea a pesar de que dice que solo usa dos dedos la guitarra le suena maravillosamente no hay más que oír sus canciones una pregunta volviendo a los papeles sí el papel del cocido madrileño yo me sé la música sí pero tú de los otros papeles partes de la letra y le pones una música o te viene una música y dices esta música le va a este papel a esta letra ¿cómo enlazas ahí? pues he hecho en mi vida he hecho un poco de todo es decir este tipo de romance en general tenía una serie de melodías que se llamaban que eran vulgatas es decir que servían para todo el tema de la mujer soldado o de la chica esta que hace la mili pues los ciegos lo cantaban pongan atención señores esto nos vamos a explicar este caso que ha ocurrido con un joven militar y eso se repetía a lo largo de todas las cuartetas del este pero había otros casos a mí me ha sucedido pues muchas veces que me gustaba mucho el texto y no encontraba esa melodía que me pareciera adecuada para el texto aunque incluso la hubiera grabado una persona de pueblo que me la había cantado yo decía esta melodía no me va y entonces me puse a hacer a componer descubrí un poco cómo se cómo se componía un romance qué modelos había qué tipos de 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 melodías con una frase musical con dos frases musicales con tres con cuatro a veces hasta con doce frases musicales y sobre ese esquema sobre ese estilo sobre esa manera de componer yo empecé a componer y entonces compuse canciones que luego se han quedado como tradicionales el romance del enamorado y la muerte por ejemplo que hay mucha gente que pensaba que era medieval pues no es medieval lo compuse yo en el comedor de mi casa tranquilamente y muchas otras el arriero de Benvivre un montón de canciones que luego cuando la gente lo escucha y dice pues parece que lo hubiera cantado un señor de pueblo ¿no? ¿sí? bueno yo es que en muchas ocasiones le digo a Lorenzo que yo a ti te considero un trovador es el trovador lo que yo entiendo por un trovador y de hecho en un pueblo francés en una ocasión estábamos paseando por el pueblo en un mercado y había un trovador que vendía canciones pero las canciones ya las tenía perforadas en unas tarjetas le daba al manubrio y según iba dándole iba pasando la tarjeta y de ahí salía una música a la que él ponía la voz y yo siempre te he considerado un trovador sí, sí, sí bueno pues muchas gracias el trovador en general era un poeta que musicalizaba sus textos y se discute mucho sobre las formas de si trobar era encontrar era como procedente de la palabra trobar como procedente del latín invenio encontrar algo o bien era pues se le da muchos significados pero vamos trovador en general era la persona que tenía esa capacidad igual que el juglar un poco antes también hacía otros recorridos porque el trovador casi siempre estaba en una corte y cantaba pues por dinero para un para un público selecto mientras que el juglar cantaba a todo el mundo que encontraba en la plaza y todo el mundo lo escuchaba y a veces se les llama de muchas maneras a los jugulares en Europa pero alguna de ellas tiene que ver con juegos con yoculares y tienen que ver pues con los altimbankis primero es decir que podía hacer lo mismo dar tres volteretas que cantar una canción al mismo tiempo no pero bueno no le queda muy poco tiempo así que quiero que siga hablando Joaquín traías un disco ah si ahora me lo vas este es el cantes judeoespañol si que además yo creo que ese disco no se si hizo o no no era otro el que hizo el arreglo un compatriota tuyo Carlos Montero Carlos Montero era un tanguero famoso que se vino a España junto con Alberto Cortez y hizo unos discos magníficos y arregló canciones para casi todos los cantautores de la época yo tengo un cuadro de Aute por ejemplo que que pintó sobre la cara de 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 Carlos Montero ¿no? y hizo arreglos para Carlos Cano hizo arreglos para un montón de de músicos y siempre con mucho éxito hizo arreglos para muchos un grupo que se llamaba Mestisay Canario Trabajó mucho para ellos Bueno lamentablemente tenemos que terminar la sesión porque nos tenemos el compromiso de dejar la sala libre a las seis y cuarto siete y cuarto bueno me han dado cinco minutos para terminar solamente agradecer a Joaquín bueno perdona la última y breve ahora ahora os contesto personalmente ¿alguien más quiere decir algo? bueno bueno agradecer a todos vuestra presencia y a Joaquín sobre todo que se ha venido desde Valladolid dos horas de viaje algo más de dos horas a darnos este ratito de charla y ahora me tengo que ir claro y ahora se tiene que volver naturalmente muchas gracias a todos y bueno gracias 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 Gracias.